Sobre la última marcha que se realizó en nuestra ciudad el 18 de febrero, te leímos firmando una solicitada que salió ese mismo día, y bueno, nos interesaba conocer tu mirada de, por un lado, lo que firmas, y por otro lado, lo que se vivió en Chacabuco. Sí, sí, no, lo que firmamos es un anhelo general, me parece que la solicitada, lo que trataba de decir era eso, creo que el anhelo general de pedido de justicia, de esclarecimiento del hecho de Nisman, es una mirada generalizada, me parece que más allá de cualquier bandería política o acercamiento o lejanía con el gobierno, afinidad o no con el gobierno, me parece que lo que la solicitaba planteada era más o menos eso, la república la queremos todos, la democracia la queremos todos, que el hecho del caso Nisman se esclarezca, lo queremos todos, todos queremos bregar por la paz, todos queremos bregar por la justicia, me parece que en ese sentido me parece que estábamos todos de acuerdo, lo que me parece que el gobierno salió a plantear, y creo que lo que nosotros también salimos a plantear en esa solicitada, era la politización del tema. Creo que fue bastante plural la marcha y es aceptable, es aceptable, es una forma de manifestarse, me parece perfecto, es totalmente aceptable. Fue fuerte la solicitada, entonces por eso queríamos tener tu mirada. A mí no me pareció, para nada confrontativa, por eso la firmé, sobre todo para nada confrontativa. Ayer tuvimos la visita del ex concejal y periodista Carlos Vita, e inclusive está en la nota en activarte.com.ar, donde él como ultra peronista manifestó esto, fue una satisfacción ver al pueblo marchando y reclamando justicia. Creo que es un anhelo de todos, creo que es un anhelo de todos, me parece que el sector gobernante por no haber participado en esa marcha, no es que no quiere pedir justicia también, estamos todos en la misma. En ese sentido, o sea, en esa excusa estamos todos. Me parece que lo que se hace es una deducción de otras cosas que es en lo que no está de acuerdo ni el gobierno ni lo que simpatizamos con el gobierno. Más allá de la deducción y la última, ¿te hubiera gustado caminar junto al pueblo en este pedido de justicia? Me parece que el pedido era heterogéneo, por eso te digo, no es que me hubiera gustado caminar frente al pueblo, lo que pasa es que si nosotros vamos desde una mirada opositora a plantearlo que pedir justicia es pedir en contra del gobierno, me parece que ahí ya son harina de otro costal, eso es otro tema. Me parece que el gobierno tiene tanta necesidad como cualquier ciudadano de este país que el caso Nisman se esclarezca y que se sepa la verdad. Y si hay alguien del gobierno involucrado tendrá que pagar por lo que hizo, me parece que tendrá que rendir cuentas, tanto sea electoralmente como con la gente como con nuestro partido. Eso es evidente que es así. Yo creo que el punto está en el camuflaje que se haga de lo que se está reclamando. Me parece que ahí es donde está el punto, en el cual me parece que ahí es donde se separaron un poquito las aguas. Cuando nosotros camuflamos lo que queremos en realidad, eso ya no me gusta tanto. Porque para eso están las elecciones, para eso estamos en democracia, quien tiene un gusto político distinto puede manifestarlo y decirlo. Ahora, si pedimos justicia, si pedimos el esclarecimiento del caso Nisman, si pedimos seguridad, si pedimos vamos todos. Me parece que sí. Víctor Belforti, muchísimas gracias por estos minutos para Sin Máscaras. Gracias a ustedes por invitarme y por estar siempre difundiendo todo lo que le pedimos. Así que muchísimas gracias. Seguimos así en Sin Máscaras. Sin Máscaras. Mostrarse tal como uno es. Sin Máscaras. Sin Máscaras. Sin Máscaras.